¿Cuántas veces hemos asistido al teatro y hemos salido con un aire de melancolía? Actor, ¿qué te pasó? Mira tu cara. Fui a ver La Gaviota de Chekhov y ahora me pregunto qué propósito tengo en esta vida. Creo que voy a encerrarme y escribir cuál es mi misión en este mundo. Oye, pero... Bueno, o al contrario, muy felices por lo que vimos. Estas sensaciones tienen que... Aquí vino otra vez. ¿Qué te pasó, Actor? Es que la Carmela, su tía, la pérgola de las flores, lo pasé tan bien. ¡Qué buena hora! Bueno, continuando con lo que decía, a veces vamos al teatro y salimos impregnados de una rabia y un empoderamiento que nos sorprende. Todas estas sensaciones... ¡Basta de justicias! ¡Merecemos una vida más justa! Ya, mira, estoy de acuerdo contigo, pero por favor, ¿puedes dejar de interrumpirme, Héctor? Es que tuve un exceso de obras de teatro y ya no puedo parar de verlas. Fui a ver mano de obra y me voló la cabeza. Estos sentimientos, estas sensaciones que nos dejan las obras al finalizar, tienen que ver con el estilo de teatro que los actores y el director quisieron abordar. En el cotidiano vamos sintiendo varias emociones que van pintando nuestros días. Vivimos días de comedia y mucha risa, o días trágicos donde no queremos nada, o simplemente una mezcla de ambas. Bueno, en el teatro pasa lo mismo. No, 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 Héctor, no me interrumpas otra vez, por favor. Para nada, vengo a aportar a este entretenido capítulo. Ah, muy bien, a ver, te escucho. El género dramático se clasifica en varios estilos para representar las obras teatrales en el escenario. Estas dependen de las temáticas que se plantean y el motivo para el que fue escrita. En este capítulo, indagaremos en los diferentes estilos del género dramático para poder elegir con cuál de estas herramientas nos sentimos más cómodos al momento de crear. Aunque recuerden que podemos romper con esas estructuras y comenzar a crear nuestro propio estilo. Debo recorrer cada rincón de esta tierra para encontrar mi verdadera identidad. Lucharé con quien sea necesario para volver a mis orígenes. Una tragedia vendrá, el héroe no da pie atrás. En el origen del teatro griego, las obras estaban compuestas por un coro y un actor. El coro, por lo general, era una especie de vidente que se anteponía a lo que iba a suceder al actor principal, comentando lo que el actor narraba. El coro cumplía la función de aconsejar o advertir al personaje lo que en un futuro éste viviría. El actor cumplía el rol de narrador y era el puente entre el público y el coro. A medida que esta estructura evolucionó, surgió la necesidad de tener más actores en el escenario. Por lo tanto, la obra comenzó a crecer en duración y estructura, teniendo a varios actores simultáneos en las representaciones. Ahora existían los diálogos entre los actores, lo que permitía que hubiera mayor relación en la escena y mayor movilidad de la acción dramática. Desde el inicio del teatro griego, las obras de teatro se definían en dos estilos. ¿Cuáles son los sentimientos que nos mueven en el mundo? Amor y odio. Cerca, pero piensa lo más teatral. Alegría y pena. Tragedia y comedia. Seco. Todo calza. Esto explica por qué el símbolo del teatro son dos máscaras. La tragedia y la comedia son la base del género dramático. Pero, ¿cómo se definen y cuáles son sus características? La tragedia tiene sus orígenes en Grecia y en Roma, con referentes como Sófocles, Eurípides, Esquilo y Séneca. Los personajes demostraban las jerarquías sociales de aquella época. Dioses, héroes y seres mitológicos. Por lo general, el personaje principal toma malas decisiones y su historia termina con trágicas consecuencias. Si caminas por esa senda, sufrirás las peores ofensas. Aunque el corazón no miente, dejaré que mis pies me lleven por ese torrente. Las acciones del personaje principal buscan generar en el espectador temor y compasión. Edipo Rey de Sófocles y Macbeth de Shakespeare son obras trágicas. Pero, como es mejor reír que llorar, no todo es tragedia. Les presentamos a... La Comedia. Dicen que es mucho más difícil hacer reír que llorar. Aquí sacaremos nuestras propias conclusiones. La comedia tiene distintas características. Los personajes en la comedia, por lo general, buscan interpretar ciertos vicios o defectos de la sociedad. A través de la exageración y la ridiculización de ciertas características, buscan generar en el espectador una reflexión más profunda de lo que se plantea. No será mucho de Rocha, digo yo Rosita. Vamos a ponerle candados al refrigerador. Las críticas van dirigidas a ciertas instituciones o personajes. Las equivocaciones y los enredos son parte de la estructura de este género dramático. Es un arma espléndida para hacer crítica de nuestra contingencia. Molière y Lope de Vega son referentes de este género. También existe un subgénero que está entre la tragedia y la comedia. Muy bien dicho, actor. Se nota que has estudiado. Este subgénero se llama drama. Si bien en el drama no se alcanza la intensidad que tiene la tragedia, por lo general, su final acaba con la muerte del protagonista, quien anda en busca de un ideal, pero juega también con tintes cómicos dentro de su desarrollo. Los dramas son propios de la época de oro español y del teatro isabelino. Tirso de Molina y Calderón de la Barca son referentes clásicos de este género. Más adelante, Ibsen y Chekhov también desarrollaron este estilo. Pero no todo estaba hecho. En el siglo XX, luego de la postguerra en Europa y Estados Unidos, aparece el teatro del absurdo. ¿Lo absurdo también puede ser teatro? ¿Pero cómo? ¿Acaso el teatro no debe tener una estructura y una lógica? El teatro del absurdo se caracteriza por romper la estructura del tiempo, generando una atmósfera más onírica a través de diálogos que pueden jugar con la repetición y la desfachatez. Este género toma temáticas existencialistas, cuestionando el accionar humano y el de la sociedad. Los personajes muchas veces son vulgares, demostrando lo más grotesco de nuestra sociedad. Podemos pensar que este género carece de profundidad, pero al contrario, estudia de manera muy minuciosa el accionar humano. Además nace, como dijimos anteriormente, de la postguerra, por lo tanto tiene un contenido histórico bastante potente. Eugenio Ionesco es uno de los primeros en desarrollar este género y su obra más reconocida es El rinoceronte. En esta obra podemos ver cómo el ser humano comienza a alienarse, de tal manera que todos en algún momento pierden el sentido y se convierten en rinocerontes. Ahí, un pequeño resumen. Tienen que leerla. El teatro es el reflejo de los procesos sociales y de los deseos más íntimos de los seres humanos. Por lo general, el mundo se mueve por dos grandes fuerzas, el amor y la tristeza. Y ya vimos que el teatro no está ajeno a esta dualidad. La tragedia y la comedia son los dos géneros teatrales básicos y de ahí se desprenden otros que van variando en estructura, duración y objetivo. Y también, con nuestra propia creatividad, podemos tomar diferentes elementos que nos sirvan para crear una obra de teatro. Podemos romper estructuras e ir acomodándolas a nuestra creación. Adaptar personajes y situaciones de grandes obras a nuestras propias ideas. Porque en el mundo del teatro todo es posible. Solo necesitamos imaginación y trabajo en equipo. Riendo o reflexionando, provocando distintas emociones, el teatro ha estado desde sus inicios en nuestra sociedad como herramienta de comunicación y denuncia. Esperamos que les haya gustado este nuevo capítulo. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Tragedia o comedia? ¿Qué prefieres? 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 ¿Qué prefieres